El Juan Préstame, donde tuvo sus mejores años, que hay la ilustratrilla. Lo que existe del hombre que tiene un gusto en ese de Flandria, un valió grifo de los dos que tiene esta mentira. Apertura con salto, le propone pie a pie, ahora mano a mano con Nacho. Salto y el pase a fondo para Trapito. ¡Trapito! ¡Abonir! ¡Bonir! ¡Está jugué! Apertura con salto, le propone pie a pie, ahora mano a mano con Nacho. Salto y el pase a fondo para Trapito. ¡Atrápito! ¡Bonir! ¡Bonir! ¡Está jugué! El milla lincha, el centro cerradito. No puede, le mato, del otro lado, le queda gordillo. ¡Gordillo, abajo! El milla lincha, el centro cerradito. No puede, le mato, del otro lado, le queda gordillo. ¡Gordillo, abajo! Y va Claudio por el otro lado, viene a Rodríguez y a Bueh, fuera. Va para Rodríguez, este es Joaquín, mano a mano, va a quedar con las dos al centro. ¡Abonir! ¡Trapito! ¡Jóvenes eternos son los trapos! ¡Apareció el contado Daniel Vega! ¡Campeón penal total! ¡Y el histórico instrumental! ¡El segundo tiempo gordillo! ¡Sí, Julio, se rebota! ¡Prueben si le gusta! ¡No, querés! ¡Dentro levanto! ¡Estamos bien! ¡El segundo instrumental! ¡El segundo tiempo gordillo! ¡Sí, Julio, se rebota! ¡Prueben si le gusta! ¡No, querés! ¡Dentro levanto! ¡Estamos bien! Emergencia Vigo Cusa Vigo Cusa Horta quedó Vigo Cusa Vigo Cusa Vigo Cusa Reza adentro contra Pico Atrás con la talón, esta es buena Va para el juez por adentro, va Bato Matías se quiere probar con el doctor se puede trabajar con un viejo no tiene tanta presión le quedó Pito son 3 contra la 3 y hace mil está el segundo Crapito sigue el trapito adentro para Rodríguez Joaquín Pito son 3 contra la 3 y hace mil está el segundo Crapito sigue el trapito adentro para Rodríguez Joaquín y de afuera y de chiviró a panor Rodríguez otra contra dos puedo cantar el segundo de la guay Rodríguez afuera asalto Donire Morfes y de afuera y de chiviró a panor Rodríguez otra contra dos puedo cantar el segundo de la guay Rodríguez afuera asalto Donire Morfes y de afuera todavía entra muy bien sigue Ford mirá que ve que la ha dicho ya se encomiadoce el centro de Ford y de afuera todavía entra muy bien sigue Ford mirá que ve que la ha dicho ya se encomiadoce el centro de Ford entrada impecable soñada inolvidable para Ford que se va todo el tiempo encima